InShot es uno de los editores de videos y fotos con la calificación más alta, con una puntuación de una medida de 4.8. Destacado por Google Play como el mejor editor de foto y video con música, se puede utilizar para crear videos, recortarlos, acortarlos un poco, darle más duración mediante la secuencia de edición, añadir texto, fotos y muchísimas más aplicaciones para impulsarlo a través de las redes sociales. InShot también hace parte de los editores de fotos profesionales, en los cuales se puede hacer collage, filtros, textos, emoticones y mucho más. Michael Cardona, director de Los 40, nos cuenta un poco más sobre esta aplicación y cómo ayuda a nutrir las redes de su emisora. ¡Hey! ¿Cómo están? Soy Michael Cardona, director de Los 40 Medellín, y hoy les voy a enseñar una aplicación que es muy fácil, es gratis y además me ayuda mucho para editar los videos y para las redes sociales en Los 40. Paso número 1, descargar la aplicación InShot, este loguito naranjado para que lo tengan en su celular. El siguiente paso es tener los archivos en su celular que vas a editar, te vas para video nuevo y decides qué archivo vas a editar, si le vas a poner un logo, si vas a poner varios en un mismo. En este caso voy a elegir un archivo que tengo en mi celular de una niña de TikTok que hizo algo muy gracioso, ya me aparece en la línea de tiempo. En este caso voy a poner dos videos para que queden en una sola línea de tiempo. Me voy para el más, voy para video foto porque también puedes agregar una foto y me voy para el logo de Los 40, ya tengo varios videos acá y le doy el aceptar. Ya me aparecen los dos videos acá, es muy fácil y ya usted los puede empezar a recortar, editar con el pre-cut, lo puedes hacer así. Ahora ustedes ven que los dos videos están pegaditos, pero usted le puede poner una transición hundiéndole acá y ya te sale el tipo de transición. Yo le puedo poner esta bolita y así se puede hacer o el tipo puertica y este más. Es muy fácil, también le puedes agregar texto, aquí la palabra texto, usted ya puede tener varios predeterminados en este relojito como lo tenemos nosotros, en casa con los 40, le aparece en la pantalla, usted se va, lo ubica en la parte que usted desee, es muy fácil. Además lo puedes agrandar, poner en qué línea de tiempo lo deseas usar, demasiado fácil la aplicación. En el siguiente paso, si queremos agregarle música, también está acá la opción música. Usted puede tener unos tracks predeterminados que ellos le dan, de diferentes estados de ánimo, o usted los puede extraer del video como tal, del video que usted quiera, o usted lo puede importar, se lo puede mandar también, es muy fácil. Le damos usar y este es el audio que vamos a tener. Como el volumen es tan alto, yo le doy doble clic y le bajo el volumen aquí a este lado. Puede hacerle fade in, fade out, le doy chip y lo puedo mover donde quiera. Hay una opción muy buena que tiene InShot y es Canvas, que usted puede utilizar como el video, agrandarlo, hacerle zoom, alejarlo y ponerle el formato que desee, por ejemplo, para Instagram. Lo puede hacer de esta manera, así grande, o tipo 16.9, que es el que más uso para el Instagram. Pero hay veces que hay videos más grandes, más cortos, entonces uno lo que puede hacer es esto. Y ya cuando usted ha terminado de editarlo, de recortar lo que se puede hacer aquí, como les decíamos, de ponerle la música, puede ponerle stickers, puede ponerle el logo de la emisora, o donde usted trabaje de su empresa, ya vamos a guardar el video. Nos vamos para esta flecha de acá arriba, esta que vemos, le damos save, guardar, y ya simplemente se guarda y queda en alta resolución. Usted lo publica en Instagram, en sus redes sociales y se vuelve viral. Así que esta fue una pequeña charla, una introducción, para que ustedes sepan cómo manejar InShot, y además de forma gratuita. Recuerde que InShot es una aplicación gratuita. Recientemente actualizó algunas herramientas de trabajo, y cuenta con más de mil millones de descargas y contantes. InShot.